Tenemos una sesión de mujeres que transforman, pues muy especial, porque vamos a hablar de emprendimiento. Es la segunda vez que hablamos de emprendimiento y es la que vamos a hacer además con gente joven, con gente que aún está en la universidad y que nos van a trasladar su experiencia. Con algunas emprendedoras de sectores muy diferentes y que no son habituales, sobre todo en cuanto hablamos de emprendimiento. Como os decía, tenemos también emprendedoras, como es el caso de Marietta, que os presentaré, que combina el sector comercial con la tecnología. Patricia Robledo, que tiene experiencia en crear una empresa del sector retail y además nos contará su experiencia de éxito y de por qué al final se puede llegar a no prosperar hasta el final, después de algunos años. Luego, una visión que a mí me parecía muy interesante y que nos vemos la otra vez, que es la que nos va a aportar María, que es ver desde el otro lado del emprendimiento quién está analizando operaciones. Bueno, pues con todas ellas, en el día de hoy vamos a hablar de emprendimiento, vamos a ver cuáles son los retos a los que se enfrentan los emprendedores. Vamos a ver si hay diferencias entre emprendedores y emprendedoras, tanto en España como internacional y cómo está hoy en día el mercado. Porque si obviamente hay oportunidades de financiación, si hay mucha liquidez, si no la hay y por qué un proyecto de transacción puede llegar al final o en realidad a lo que espera. Vamos a aprender también del fracaso que es tremendamente... Bueno, pues con esto, si os parece, comenzamos. Os voy a presentar en más detalle a quienes nos acompañan. Tenemos en streaming, estoy viendo que ahí en pantalla a Andrea Muga. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Y no sé si se está conectando a Jimena por ahí. Está conectándose, que ha tenido algún problemilla, pero creo que ya Sofía lo está solucionando, así que en breve se estará con nosotras. Bueno, pues tenemos, como os decía, a dos jóvenes emprendedoras que nos están siguiendo ahora de ese streaming porque finalmente no podían acompañarnos. Pero también parece que tenían una experiencia muy fresca, ¿no? Y además, algo que en España sucede en un porcentaje muy pequeño. Y es que quien está estudiando en la universidad, pues hay un porcentaje duro y duro de estudiantes que al final quieren ser emprendedoras. Y aquí justo tenemos el caso de dos alumnas universitarias a punto de graduarse, pero que ya el año pasado iniciaron un proyecto de emprendimiento que se llama Winex y que además, pues quienes nos estén acompañando hoy aquí, pues os vais a poder llevar y lo vais a poder probar. Como os decía, una de ellas es Andrea Muga. Andrea Muga es una joven de mente inquieta, visión global, estudiante de Derecho y Administración de Empresas. Tiene una perspectiva que le ha dado, sobre todo, viajar mucho a Estados Unidos, ¿verdad, Andrea? Y os voy a ver solamente para considerar algunas de las ideas de emprendimiento que luego nos contaréis. Actualmente, como os decía, estudia en la Universidad C. Pontificia de Conillas y CAICADE. Y en enero de 2020, junto a Jimena Garrote, juntaron Winex y Rosé, que luego nos contarán qué es. Y os presento también a Jimena, que ya la veo por ahí en pantalla. Jimena Garrote es estudiante de Logging Data en la Universidad C. Pontificia de Conillas desde el 2016. A su vez está estudiando el grado de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Y desde el 2019 ha estado en C. Pontificia de Intermau. Y en 2020, junto a Andrea, junto a Winex y Rosé. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Mil gracias. Disculpadme que necesitaba que me hicieran panelista, pero ahora creo que me veis, ¿verdad? Sí, perfecto. Perdón, no, un millón de gracias. Bueno, os voy a seguir presentando al resto de panelistas de hoy. Tenemos a mi derecha Patricia Robledo. Patricia es licenciada en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Más tarde completó su formación académica realizando un curso de Dirección Estratégica en Marketing en el Sade Business School. Y en 2015 realizó un curso de finanzas para directivos y financieros con nosotros en la escuela. Ha estado más de 10 años en el grupo Temper como Productive Trade Manager. Y posteriormente se convirtió en emprendedora, Ricardo Kikilo. Haciendo realidad una idea, convirtiendo a la empresa en uno de los líderes del sector. Para quienes no suene Kikilo, bueno, quienes no tengáis niños, igual no sabéis lo que es Kikilo. Pero quienes tienen niños pequeños, ¿verdad? En este país seguramente que sí te sabéis. Kikilo, pues será una empresa, un retailer. Realmente compra-venta de ropa de segunda mano para ellos. Y luego Patricia nos comentará que es más de taller. Actualmente y desde abril del 2018 es un P&G Manager en KK dedicándose a la gestión y organización de todas las actividades, adquisición y distribución de los productos de KK por el mercado. Eso pasa a hacer Patricia para su interacción. A continuación os presento a María Echabardi. María Echabardi es la Directora de Inversiones, como decía antes, desde el Fondo de la Bolsa Social. Estudió la Universidad de la Administración y Dirección de César y Bencho en ICADE. Es executive de KK 2018 por el IS Business School. Lleva 10 años trabajando en el sector de capital riesgo, la mayoría de las cuales desde JME Ventus, una gestora de fondos de capital riesgo con 3 fondos y 120 millones de euros bajo gestión. En marzo del 2020 se unió al Fondo de la Bolsa Social como Directora de Inversiones y desde donde lidera las inversiones de empresas de impacto social y de vida mental con alto potencial de crecimiento. El Fondo de la Bolsa Social para quienes se conocen a ustedes es un fondo de Venture, pero enfocado a startups que además de buscar rentabilidad y crecimiento, tengan una visión social o que deben rentar y que por tanto busquen producir un impacto positivo y beneficio en la sociedad. Gracias María, por acompañarnos. Por último os presento a Mariel Díaz. Mariel es licenciada en Ingeniería Industrial de la Especialidad de la Organización Industrial de la Universidad de César y César, es como José de Caldas. Está especializada en gestión de organizaciones industriales, soportando estructuras de pensamiento sistémico mediante remodelado de procesos en los sistemas productivos para la toma de decisiones enfocadas al desarrollo sostenible y al desarrollo de la productividad y la competencia. Desde el 2010 hasta el 2015 se especializó en diseño y fabricación dentro de la ingeniería mecánica y la universidad de Oviedo y a lo largo de su trayectoria podemos destacar los siguientes premios y carros de Mariel. Aunque creo que Mariel ha recibido alguno hace una semana que creo que todavía no estaría incluido. Pero bueno, os comento algunos de estos premios. Ha sido ganador de NOVA111 2021 para Ingeniería y Energía, finalista del premio Global Women in Tech Startup 2020, Techstars 2019, premio Mejor Mujer Emprendedora de España 2018, experta en impresión 3D por la Comisión Europea, miembro del Consejo de la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3Ds Adimac, Altavoz UNI de TEDx en el 2014 y embajador de W13D de Asturias, emprendedor de DITEC que trabaja en robótica ML en matematizura avanzada. Actualmente es de OREIT BIT-ITA que desarrolla la formación de impresión 3D de próxima generación usada por Machine Learning para la distribución masiva automatizada. Muchísimas gracias, María. Gracias, María. Gracias a todas y como tenemos a Andrea y a Jimena en el stream y yo les voy a dar paso al inicio, hemos modificado un poco el plan que teníamos para que ellas nos cuenten su experiencia y luego ya seguiremos con el resto de las ponentes. Así que mi primera pregunta es para, no sé si de quién queréis empezar, Andrea o Jimena, pero nos gustaría que nos contase qué es eso de WineX y cómo se os ha ocurrido esa idea. Bueno, pues empiezo yo, si quieres, Mónica. Bueno, WineX surge realmente la idea de hacer algo en el 2019. Nosotras llevábamos, bueno, hemos terminado este año la carrera y llevábamos desde primero, segundo, tercero de carrera, todos los veranos yendo a Londres. Y allí cuando salíamos de fiesta nos llamaba la atención que íbamos a una discoteca y nos pedíamos pues una botella de vino blanco y nos la servían con la cuitera, la copa y era una gozada a nosotras que nos encantaba el vino. Y cuando vinimos a España dijimos pues imagínate que podemos ir a una discoteca y pedir una botella de vino, pero era inconcebible. Entonces empezamos a darle vueltas de por qué España, que es un país donde la cultura del vino está tan arraigada, al fin y al cabo la gente joven no mostraba interés por el mundo del vino. Y bueno, pues tras varias conversaciones llegamos a la conclusión de que el formato era poco atractivo, de que la gente joven lo asociaba a un ambiente muy formal, con el hándicap de que necesitas un sacacorchos, una copa y no te invita a tomarlo en un ambiente de fiesta o en un tardeo, incluso en la playa como puede ser una cerveza. Entonces teníamos muy claro desde el principio que queríamos un botellín que fuera práctico, manejable, con un diseño muy atractivo, abre fácil, de chapa y con un poco de aguja y que no pecara de ser ni muy duro ni muy ácido. Y bueno, pues un poco moviéndonos, preguntando a gente, contactamos con la persona adecuada, que nos puso en contacto con un enólogo, le contamos un poco nuestra locura y tras varias pruebas pues dimos con el producto que estábamos buscando. Y ese fue un poco el inicio, no sé si Gimena quiere añadir algo más. Bueno, aparte de todo esto, nosotras realmente también estábamos buscando, un poco desde un punto de vista de las mujeres o más feminista, nosotras estábamos buscando algo que a las mujeres nos pareciera igual de fácilmente bebible que a los hombres. Pues obviamente la barrera entre ambos géneros no es tan nítida y no se puede generalizar, pero es verdad que la mayoría de las mujeres tienen gustos o tienen una garganta en la que gustan más los sabores más sutiles o más dulces. Y claro, la cerveza o el whisky no siempre entran tan fácil en un ambiente de ocio y muchas mujeres beben algo muy dulce como por ejemplo un alcohol blanco, como puede ser vodka o ginebra con un zumo de piña, con una janta de limón, con un spray, con algo muy dulce que realmente te hace pensar a quién le gusta ese alcohol en sí, porque nadie se bebería un chupito de vodka a palo seco. Entonces, la realidad es que hicimos un modelo predictivo con observaciones nocturnas de Teatro Capital, de Teatro Barceló, de varios sitios, como intentando ver cuánta gente realmente consumía algo que le gustase intrínsecamente. Como para decir, la gente que esté consumiendo algo muy endulzado puede ser nuestro cliente potencial y ahí podemos encontrar un nicho de mercado. Evidentemente una gran asunción, pero bueno, asunción a los modelos predictivos. Y tras todo esto, como ha dicho Andrea, sí que empezamos a poner todo en marcha y la realidad es que en Estados Unidos había triunfado mucho esta marca Bape y quisimos también probarla con el enólogo, quisimos hacer algo que tuviera burbuja, que fuera muy fácil de ver al final que te bebieras un botellín de vino y que no pensas si es como en el vino, que se te estanca un poco aquí, porque el vino muchas veces lo utilizamos de acompañante de la comida o de la cena, del aperitivo, porque entra muy bien con la comida, pero él solo no es un refresco, no entra una botella entre de vino así, como es que te puede entrar el tinto de verano, no sé, otras cosas. Entonces, claro, nosotros queríamos encontrar una fórmula que realmente se alejase un poco del vino, pero siendo vino. Y entonces eso es lo que es WineX hoy en día, es un botellín de tercio que tiene el formato de la cerveza, porque al final la cerveza... Sí, eso es. Tiene el formato, como veis, de la cerveza, porque al final pensábamos desde el principio que la cerveza es sin lugar a duda el concepto de bebida espirituosa o de, bueno, alcohol, que más manejable es, o sea, al final vas a un festival, a un chiringuito en la playa, a una barbacoa y igualmente en una discoteca donde sea, un botellín siempre es manejable y siempre entra fácil. Entonces, eso es lo que veíamos problemático al vino, que para que te pongan una copa de vino en cualquiera de los ambientes que acabo de citar, pues al empresario en cuestión no le es rentable y al consumidor tampoco, porque las copas se rompen y son un poco difíciles de manejar. Entonces, nada, se nos ocurrió este formato, que es el formato más fácil, el botellín, que además con el tema del COVID justo nos coincidió y la verdad es que no puede ser mejor porque es un formato completamente individualizado. Y luego, pues el producto en sí es una bebida aromatizada en base a vino rosado, que inicialmente produjimos en Asturias y ahora estamos produciendo en Toro, con lo cual es una base de nominación de origen Toro y luego pues la aromatizamos y le inducimos aguja para que tenga ese punto fácil de beber del refresco que hace que entre más fácil. Por eso decimos que es un rosado achampanado, pero sin llegar al champán rosado, que al ser champán sí que se te hace un poco más de bola hablando un poco comúnmente la burbuja en la garganta. Y nosotros creemos que hemos encontrado un poco el punto medio y adecuado para aquellos amantes del vino blanco y rosado, pero no solo ellos, porque al final muchísima gente que no le gusta nada del vino le gusta a Winex porque realmente es muy neutro y refresca muchísimo y no carga nada en la garganta, lo cual también es un peligro porque cuando te acabas un botellín te quieres beber el siguiente y son 10 grados y medio de alcohol, con lo cual desde aquí hacemos un llamamiento a la precanción. Pero bueno, eso es Winex. Y luego, por otro lado, la marca, que me parece importante contarlo, que Andrea y yo nos fuimos en su día cuando hicimos todo, y nos fuimos a una ruta gastronómica y la marca surgió en un sueño y es el beso de vino. O sea, no sé si veis que se llama Winex, Wine de vino, evidentemente. La X en inglés representa al firmar un beso, kiss. Entonces es como el wine kiss, el beso del vino, y el logo representa el beso que le da el botellín mojado a la mesa cuando lo posas. Y la marca en sí, la idea, es que si bebes vino toda la noche te estarás dando besos en vez de vomitando o pegándote con otra gente, como sucede con alcoholes destilados varios. Que bueno, evidentemente es marketing, pero es glamuroso el vino desde nuestra opinión femenina. Y queríamos devolverle un poco la feminidad a la noche y al mundo del ocio. Y por eso hicimos un botellín que realmente, en nuestra opinión y la de todas nuestras amigas, parece un poco un frasco de colonia, de perfume de mujer. Y por eso ahora estamos haciendo colaboraciones, por ejemplo, con Palomo y con Multiópticas, que lo meten en un pack con las gafas y el pañuelo, porque realmente parece un elemento más que llevar en el bolso, ¿no? Pero bueno, pues... Contadme con qué obstáculos os habéis encontrado. Cuando teníais ya la idea, ¿no? Que es como lo más difícil siempre de ponerlo en marcha y con qué obstáculos os encontráis a la hora de desarrollar el proyecto, ¿cuál es? Pues, bueno, Andrea, si quieres empezar tú. Mira, yo creo que uno de los principales obstáculos así que nos encontramos fue, al final nosotros teníamos todo preparado para empezar a producir en abril del año pasado, ¿no? Y entonces habíamos pedido la financiación, que en ese sentido fue bastante sencillo. Hicimos un business plan, pedimos un préstamo al Banco Sabadell y una bala a Val Madrid. Y el tema de la financiación, la verdad que suele ser bastante complejo, pero en nuestro caso tampoco se alargó demasiado. Lo que sí que nos pasó es que, claro, nos pilló la pandemia, teníamos todo organizado, los proveedores, habíamos hablado ya con el enólogo, teníamos el dinero en la cuenta y de repente no veíamos la luz al final del túnel. Entonces paralizamos el proyecto totalmente. Y luego ya en junio, cuando ya todo empezaba a un poco ya verse más normal, decidimos poner en marcha el proyecto y como las empresas y todos los proveedores habían tenido un gran parón durante esos meses, pues sí que tuvimos que alargar mucho el proceso productivo, la producción de las cajas, las etiquetas, no tenían los colores que queríamos y finalmente lo lanzamos a finales de septiembre y mucha gente nos decía pero esperar al verano que viene porque ahora no es la mejor época para lanzarlo. Y un poco lo que decía Jimena, que al final el COVID dentro de lo malo ha sido nuestro mejor aliado en esta circunstancia porque la gente se ha tenido que reinventar a la hora de salir, a la hora de beber. Al final WineX es un producto que encaja muy bien en un plan de barbacoa, de tardeo y hemos podido pues darle salida y a la gente le ha gustado mucho. Y bueno, yo creo que la mayoría de los inconvenientes han sido en el tema de la producción. No sé, Jimena, qué opinas. Bueno, yo también creo que nos hemos encontrado inconvenientes. Entonces, para mí, o sea, yo personalmente, el principal inconveniente que le he encontrado a esta empresa ha sido el último que me esperaba cuando se nos ocurrió la idea y la íbamos a lanzar, desde luego, que era que nos, o sea, obviamente sin querer sonar de ningún modo, pero creo que teníamos todo planeado por si nos iba mal y cuando nos empezó a ir bien, entre comillas, obviamente a nuestro ritmo y con nuestra perspectiva, no nos lo esperábamos porque nosotros creamos este proyecto, por lo menos yo, la razón por la que me metí con Andrea, que al final somos las que lo fundamos en este proyecto, fue para hacer un trabajo de fin de grado para mi carrera de Business Analytics. Yo quería intentar hacer un modelo de negocio y analizar datos propios de las ventas, del marketing, de la página web. De hecho, creé la web con el fin de analizar datos. Y yo lo único que quería era que se vendiera mucho para analizar los datos que llegaban a la web, lo cual, cuando hicimos 10.000 unidades inicialmente, lo último que pensaba es que esas fueran a ser las primeras de otras tantas. Y teníamos una perspectiva de que en un año, en el mejor de los escenarios, en un año se venderían esas 10.000 unidades por la web. Sin embargo, poco menos de un mes después de lanzarlo, que fue a finales de septiembre, nos contactamos mutuamente con un grupo de restauración de Madrid, que para mí es de los mejores grupos que hay en términos de crea-precio, y además está súper de moda y tiene exactamente el mismo target market que nosotros, que es su cita. Y nos dijeron que estaban encantados de ser nuestra lanzadera y de meter WineX desde el principio. Claro, nosotros no habíamos previsto de ningún modo vender WineX en restaurantes ni nada, y además con el coronavirus es que ni lo habíamos pensado. Y luego encima tuvimos como una oportunidad en Andorra, y digamos que como los grandes almacenes de Andorra nos dieron la oportunidad de meter WineX en su supermercado y de hacer una colaboración con su departamento de vencería y nos empezaron a pedir palets, evidentemente para nosotros fue, ¿qué precios ponemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos? Porque claro, nosotras que somos unas auténticas ignorantes, estamos en la universidad y pensamos que sabemos mucho, ahí estamos en la universidad, en el CAD y tal, pero luego la realidad es que no tenemos ni idea de la vida ni de nada y que todo el mundo nos ha intentado timar y de hecho nos han timado mucha gente y hemos sido unas auténticas pringadas, pero vas aprendiendo por el camino y de repente te das cuenta de que esto tiene mucha más proyección de lo que pensabas y ahí es tan gran inconveniente que no tienes una estructura que pueda soportar lo que se te viene encima, porque como comprendréis todos los que estáis ahí, que seguro que sabéis de aquí a la luna más que nosotras, Andrea y yo poco podemos hacer si nuestra empresa crece las dos solas, o sea, aparte que yo por lo menos quiero ser abogado y esto lo estaba haciendo pues para el trabajo de fin de grado, Andrea creo que también se quiere dedicar al derecho o por lo menos a otro sector y al final nosotros con el equipo que tenemos no podíamos y ahora estamos empezando a darnos cuenta de todo lo que tenemos que hacer y estructurar para que esto pueda salir y ahora nos estamos metiendo, por ejemplo, en toda España, nos estamos metiendo en todos los sitios de veraneo, en otras ciudades grandes de España y antes solo estábamos en Madrid, claro, este crecimiento requiere de una logística, de un sistema de distribución que evidentemente es difícil de entender y de encontrar cuando no te dedicas a esto, pero gracias a Dios contamos con la ayuda de nuestras familias que de algún modo se dedican al mundo vinico y bueno, en ese sentido estamos agradecidas, pero es verdad que a mí personalmente me ha parecido un inconveniente que me ha hecho replantearme muchas veces el estar aquí porque es mucho estrés, muchísimo trabajo, es dedicarte a tiempo completo mientras todavía estás en la universidad y tienes que sacarte la carrera y hacer todo lo demás que quieres hacer, así que yo lo he visto así. Yo quiero decir que uno de los obstáculos es que me es amor de éxito, chicas. Pues tampoco es eso mejor. Estamos, nos están poniendo a prueba porque estos últimos meses que hemos estado terminando la carrera con los telejes y justo ha dado como el boom de la siguiente producción de gestionar distribuidores porque al final es lo que decía Ximena, cuando creces y te das cuenta de ya no es dos restaurantes de su sita que le llevas dos cajas en coche. No, ahora es tienes uno en Asturias, otro en Cádiz, otro en Valencia y cómo gestionas eso, cómo le haces una ficha de cliente, contratas el transporte, te cuadra el porte, el proveedor te pide una promoción. Entonces hay un montón de cosas que parecen muy sencillas pero que tú no estás metida en ese mundo, entonces no entiendes nada. Y gracias a Dios tenemos la suerte de que estamos rodeadas de gente que entiende y nos están echando un cable. Pero sí que está siendo un reto y yo creo que va a ser el gran reto del verano a ver si salimos bien o esto se ha quedado en un corto éxito que espero que no. Y luego, aparte, yo quería mencionar que otro gran reto creo que, además ahora que estamos hablando justamente con vosotras, yo creo que es el tema un poco de la estructura financiera, ¿no? O sea, para mí es complicado. Al final nosotros, yo creo que la universidad nos enseña las cosas desde un punto de vista tan teórico que luego cuando realmente te pones a emprender y a ponerlo en marcha, muchas veces he tenido discusiones con gente de nuestro equipo porque realmente no se dan cuenta y yo me di cuenta, pero dándome cuenta, no sé solucionarlo siempre, del problema que puede ser que te apalanques excesivamente o que llega un punto tu estructura que no pueda soportar lo que estás haciendo y que si no tienes una inyección gratuita, digamos, por ejemplo, tengas un inversor en el equipo que siempre esté dispuesto a solucionar y a tapar agujeros, pues nosotros, por ejemplo, que decidimos desde el día uno que no queríamos depender económicamente de nuestras familias ni de nuestro propio capital y quitando, evidentemente, los mínimos necesarios y al final decidimos pedir financiación a la Comunidad de Madrid, a Vales y demás historias, a los bancos y nos dieron toda la financiación externamente ellos y nosotros, al final, yo estoy constantemente detrás de la estructura financiera porque creo que muchas veces cuando te está yendo bien y ves un número en tu cuenta se te olvida de dónde viene ese número y que realmente es un número que vas a tener que devolver y que estás devolviendo con intereses, entonces la realidad es que no, no, me está yendo genial, tengo dinero en la cuenta, no puedes coger y decir, venga, me voy a gastar un mineral en un merchandising o en un evento o en algo que no te puedes realmente permitir y al final creo que son cálculos que hay que estar haciendo constantemente y que nosotros, que hacemos un poco todo, no podemos encargarnos siempre y yo lo intento, pero creo que es complicado y por eso justamente lo que estaba diciendo antes, ahora mismo estamos dedicándonos a intentar crear un equipo de profesionales que se dedique cada uno a lo que se tiene que dedicar porque si no, a la velocidad que está creciendo esto no no va a salir sin la cosa. Así que... Andrea, oye, muchísimas gracias por contarnos vuestra idea, vuestros retos, vuestras inquietudes, yo creo que, como decía al principio, es algo como muy fresco, ¿no? porque estamos acostumbrados, ¿verdad María? a analizar operaciones, quizás de emprendedores, con algo más de experiencia, ¿no? pero la frescura y los problemas que al final son los mismos, pero vistos, ¿no? como no sé si decir la palabra desde la inocencia, ¿no? pero sí desde ese primer reto al que te enfrentas, pues realmente es muy, muy enriquecedor. Yo estoy segura de que os va a ir fenomenal, y aquí tenéis ya un montón de potenciales clientes de Wynix, así que os invito a que sigáis conectadas y seguramente algunas de esas temas que comentaba Jimena de financiación van a salir ahora a lo largo de la charla. Así que muchísimas gracias por acompañarme, acompañarnos mucho éxito, y el año que viene os vuelvo a traer aquí para que nos contéis cómo habéis sobrevivido y el éxito que tiene Wynix. Ojalá, mil gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotras, gracias. Bueno, pues si os parece de este emprendimiento, como veis, muy, muy reciente, pero con muchísima energía, ¿verdad? Vamos a pasar a que Mariel nos cuente su experiencia. Mariel, ¿cómo se te ocurre montar, vivir, tibes, y dónde estás, y qué punto, cuáles son los retos que tienes a futuro? Y, bueno, pues, el original ya no, originalmente soy colombiano. Llevo media vida teniendo un espacio y vine por una beca que fue un contacto. Entonces empecé a gestionar diferentes universidades. Y, bueno, en vez de desarrollar estos, bueno, una serie de robots que permitieran escalar. Entonces, bueno, de cara, con la tecnología, porque todo el mundo se pide, o cuando quieres crecer un producto, si eres una empresa de las... ...proteas que desarrollar, porque no existe en el mercado, y nada que puedas adquirir, entonces me tuve que ir por... Y ahí fue cuando decidimos, bueno, tenemos este desarrollo de este sistema robótico, vamos a llevarlo a... El tema es que, durante esa época que estuve un poco por el mundo, formando esta tecnología, descubrí que el gran problema que tienen los fabricantes ahora mismo es que no pueden fabricar, por un lado, localmente, porque toda, toda la revolución del mundo de los fabricantes se ha dado para que podamos fabricar millones de libros, ¿vale? Gracias, mujeres. Y, bueno, pues eso. Y, nada, el gran problema que tienen los fabricantes es que ahora mismo no pueden fabricar una tirada corta de productos, da igual del tipo de fabricante que queráis. Mismamente, hay unas chicas, ¿no? Si ellas quieren fabricar una tirada de su producto, se tienen que ir a los millones de unidades, porque el mundo de la fabricación ha evolucionado de esa manera. Pero si quieres fabricar pocas unidades, que tienes que ir, pues, a artesanos y también tienes que pagar una producción de pequeñas, de una tirada muy corta. Nosotros lo que intentábamos era dar esa solución en el punto intermedio, donde tienes... ¿Escuchas? Ahora, ya volvemos a subir el volumen. Entonces, intentamos dar una solución en ese punto intermedio, ¿no? De entre... Bueno, no fabricamos ni de manera artesanal, pero no fabricamos millones de unidades. Todo ese resto de fabricantes, potenciales inventores, futuras startups, todas las empresas que están intentando lanzar producto, ¿a dónde se van? Entonces, normalmente te das cuenta que inicialmente fabrican localmente una tirada corta de piezas y luego se lleva todo a otros continentes, donde suele ser más económica la producción y demás. Y antes comentábamos también otra cosa adicional, es que yo estuve hablando con más de 2.000 estudiantes, sobre todo de FP, y les preguntaba, ¿Quieres trabajar en el futuro en una fábrica? Les decían, no, por Dios, ¿qué va? ¿Quién se imagina? O sea, si ahora vosotros os imagináis en vuestra cabeza cómo es una fábrica, seguro que os imagináis aquel ambiente gris, lleno de humo antiguo y demás. Claro, ningún joven de hoy en día, generación Z, ni siquiera millennial, quiere trabajar o se espera trabajar en una fábrica en el futuro. Entonces, nosotros dijimos, bien, ¿cómo podemos coger la tecnología y desarrollar esas fábricas del futuro en el cual estos jóvenes puedan trabajar, tengan un futuro prometedor? Porque sí o sí, si pensáis, por más que evolucionemos, por más que cambien las cosas, por más digitalizados que estemos, vamos a necesitar seguir fabricando. Van a seguir saliendo startups que quieran lanzar sus productos. Van a seguir los fabricantes ya consolidados lanzando los productos. Bien, ¿cómo les damos la posibilidad de fabricar localmente y rápidamente sin que tengan que mandar los productos fuera? Entonces, ahí es cuando lanzamos este primer sistema robótico que nos permite fabricar localmente y también escalar la producción, ir desde un prototipado hasta cientos de miles de piezas y todo fabricado localmente. Así que alrededor desarrollamos también una plataforma de software que nos permite que cualquier fabricante que quiera desarrollar un producto desde cualquier lugar del mundo lo suba a la plataforma y nosotros detectamos en qué sitio se puede producir más cerca de él. Entonces, en el punto en el que estamos ahora mismo, es en el que ya hemos patentado nuestro sistema, hemos recibido la patente española y hemos aplicado la patente internacional de nuestros sistemas robóticos y empezamos ya a lanzar la plataforma. Y ahora bien, ya para comentar ese recorrido, hemos conseguido, y me no olvides decirlo porque ha costado bastante, hemos conseguido hacer historia, por lo menos a nivel Asturias, también a nivel España, en cuanto a rondos de financiación y en cuanto a ese recorrido que hemos tenido. Porque nosotros, para lanzar este primer sistema robótico, lo que hicimos fue directamente crecer como tener esa mentalidad de startup americana. Entonces, directamente me fui con esa idea que tenía yo con ese primer prototipo robótico, me fui a inversor, fui a enseñar inicialmente, y dije, mira, necesito financiación porque voy a desarrollar este primer modelo. ¿Vale? Bien, consejos financiación, una combinación de financiación de inversión privada y también financiación pública. Por eso lanzamos el primer modelo. Nos fuimos a Alemania a presentar el robot. La primera máquina la presentamos allí y nos escogieron como una de las tecnologías más disruptivas de nuestro sector. Pero en Alemania sí venían al Stanley nos decían, ah, pero que en España sabéis hacer máquinas. También se hacen máquinas, además de otras cosas. Entonces, bien, eso nos ayudó a escalar muchísimo. Y de hecho, pudimos entrar en una aceleradora de Internet de las Cosas en Reino Unido. Estuvimos allí tres meses en contacto con partners y ya implementando nuestro desarrollo de software. Y eso nos llevó a Estados Unidos. Entonces, estuvimos en Estados Unidos durante todo el año 2019 porque entramos en TechStars, que es la mayor aceleradora de empresas de base tecnológica del mundo. Y de hecho, muy importante porque solamente el 1% de las empresas que aplican a TechStars son seleccionadas. Es decir, ahí solo están el top level de empresas de base tecnológicas mundiales. Entonces, nosotros fuimos a Connecticut y estuvimos todo el 2019 acelerando, buscando parres, creciendo la empresa. Constituimos la empresa también a finales del 2019 en Connecticut. Y antes también me comentaba, y con dos o varios dije, voy a levantar la inversión aquí para ese siguiente paso que teníamos para la empresa, ¿no? Que ya era ese proceso de crecimiento, esa siguiente ronda de inversión que nos permitiera escalar producción. Y ya tenemos un sitio desde donde pudiéramos fabricar. Y además, crecer el equipo porque, como también comentaba Jimena antes, no lo puedes hacer tú solo. Todo. Es imposible. Entonces, ese es el mayor dato del equipo. Y conseguimos, dentro de esa, hacer historia, conseguimos traer por primera vez a España la inversión de un Ford de un 500 que nunca había invertido en España. Que de hecho fue quien le enseñó a Henry Ford a hacer fabricación sellada. Y esto tiene mucha, mucha historia porque, claro, el poder traccionar a ese inversor que se está en el Black and Black, a que invierta en España cuando estaban analizando miles de empresas de todo el mundo y que decidan invertir en Asturias específicamente, bueno, pues tiene mucho mérito. Y, posteriormente, pues eso, cerramos otra ronda de inversión, traccionamos inversores españoles, business and unions, para completar toda la ronda. Así que, nada, durante el coronavirus abrimos la primera fábrica de fabricación aditiva, donde Inversión 3D más coloquialmente conocida, en Asturias. Es una fábrica de 2.000 metros cuadrados, donde tenemos nuestros robots, también desplegamos la plataforma de software y ya tenemos un equipo de más de 15 personas trabajando en la empresa. Y eso es un poco el recorrido. Yo creo que, lo comentábamos al principio, ¿no? Lo interesante, ¿verdad, María, del proyecto de Mariel, es que no vemos tantas operaciones de industria, tecnología, sobre todo liberadas por la mujer. Bueno, ¿qué estás en el otro lado? ¿Con qué tipo de operaciones estás encontrando? ¿Qué sectores son los que se presentan más proyectos? Pero, ¿cuáles son los que realmente las personas están buscando? O sea, es verdad que trabajo en un fondo de capital riesgo y además impacte. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, proyectos de biotecnología y fondos que solo invierten en proyectos de biotecnología. Los fondos de capital riesgo tradicionales, genéricos, ya no de impact por mí, es más genéricos, pues, buscan muchas empresas de software. En general, las empresas de software tienen unos márgenes enormes y son muy escalables. Entonces, es como la inversión más atractiva. Las empresas industriales cuesta un poco más invertir porque son muy complejas. Y ahí está tu mérito de haber llegado, de haber llegado, de haber llegado una empresa industrial. Es mucho más complejas, tienes muchísimos más potenciales problemas y riesgos. Y, efectivamente, nos cuesta más invertir en esos proyectos porque vemos, ya hace poco está analizando uno que lleva 10 años y no ha terminado de arrancar. Entonces, efectivamente, como dices tú, el proyecto de mar y el que hace poco tiempo hayan conseguido crecer y en la próxima financiación, tener que una patente, pues, no es fácil. No es fácil. Y no son proyectos habituales. Hay muchos proyectos, ¿no?, industriales para los analistas, esto que cuando hablamos del Comité de Inversiones, o sea, hay proyectos que es que no entendemos. Es que es muy difícil. El que tiene que analizar la operación tiene que tener un conocimiento casi tan exhaustivo y tan técnico como tienen ellos, ¿no?, cuando lo presentan. Y eso sí que nos va a decir, ¿no? Lo comentábamos antes. No es fácil y, al final, cuando tú eres un inversor genérico, inviertes en proyectos muy diferentes, tienes que estudiar mucho a la hora de analizar una compañía porque, a través de la que, no sé si tienes algún inversor, no creo que solo inviertan empresas de inversión 3D. Es muy raro, o sea, al final te inviertas en inversiones genéricas que ven a un potencial muy grande en tu empresa, ven a una innovación, un equipo, un potencial crecimiento muy importante y por eso invierte. Entonces, al final, pues, estás abierto a proyectos muy diferentes, a sectores diferentes y tienes que estudiar mucho a la hora de tomar una decisión de inversión tan importante. Vamos a pasar con Patricia. Patricia, cuéntanos qué es Kikilo, cómo ha nacido la idea de Kikilo y cuál ha sido el desarrollo del proyecto y en qué punto estamos ahora. Pues, a ver, Kikilo nace en 2013, fuimos uno de los dos primeros marketplaces en España en hacer compra-venta de ropa de segunda mano. En un momento donde todavía ese mercado estaba muy, muy verde y prácticamente, pues, ese concepto de usar ropa de segunda mano, pues, no estaba, voy a decir, arraigado, o sea, prácticamente ni existía. Pues, bueno, un momento en donde sí que hay, pues, me siento como yo, sabe, he dicho, oye, he abierto brecha en este sentido, ¿no? Porque veo el mercado ahora y veo cómo es y creo que sí que hemos ayudado a abrir brecha. Bueno, la idea nace de la experiencia personal. Yo no soy, como Andrea y Jimena, una emprendedora desde la universidad, pues, soy una persona con una mente muy quieta y muy activa. Y tras 12 años de experiencia, pues, en la empresa privada, donde tuve, pues, un bagaje, fui orientado hacia el mercado, hacia el cliente y hacia la empresa tradicional. Que no solía estar acostumbrada a perder dinero, para que funcione, tiene que ser rentable. Entonces, pues, en 2013, pues, me viní la manta a la cabeza y de mi propia experiencia de madre de gemelos, que en aquel momento, unos tres años me llegaba, pues, vi que a mí me exponía un problema en casa, el gestionar, pues, toda esa ropa, que a los niños se les quedaba pequeña y estaba prácticamente nueva. Entonces, pues, dándole una vuelta a la idea, pasé a desarrollar el plan de negocio. Al final, también ayuda a la experiencia y a la mentalidad. Yo soy ingeniero, no sé hacer las cosas de otra manera, o sea, como no las queda muy estructuradas, muy claras, pues, no me lanzo. Eso llevó, pues, bueno, una fase de pretest del mercado, paralelamente al desarrollo del plan del negocio, pues, hizo un pretest y un lanzamiento, pues, para ver si el mercado de verdad estaba interesado en ese servicio que yo podía dar. Con una respuesta muy, muy satisfactoria. ¿Qué suponía? Que suponía que tenía que tener clientes en los dos sentidos, o sea, tenía que tener gente dispuesta a venderme su ropa, pues, por un valor, evidentemente, no el mismo al que lo habían comprado, porque yo le estaba suponiendo, pues, una solución a su problema. Y, bueno, evidentemente, pues, bueno, el valor de la ropa, pues, ya no puede ser el mismo que el de origen. Y al mismo tiempo tenía que encontrar clientes que estuvieran dispuestas a comprar ropa de segunda mano. También, lógicamente, pues, a un precio muy inferior al original, ¿no? Ese primer pretest funcionó muy bien y lo que hicimos, pues, fue desarrollar una estructura y un esqueleto por detrás preparado para tener pocos clientes, pero también preparado para tener muchos clientes. Al final, yo lo que tenía muy claro era que nuestro negocio no iba a ser un negocio de margen, sino que tenía que ser un negocio de mucho volumen. Si era un negocio de volumen, yo no me consideré nunca tampoco una startup. En realidad, no era una empresa de software dedicada, pues, a escalar rápidamente, sino que tenía que tener por detrás una estructura bien asentada que metiera. Y, pues, todas esas partes de gestión, de definición de procesos, de logística, manejar muchísima cantidad de volumen, de prendas, pues, muy grande, con el menor tiempo y el menor coste posible. Entonces, pues, bueno, en seis o ocho meses se desarrolló, pues, un sistema propio por el PFRM para gestionar el stock del producto y también, pues, para tener clasificados a nuestros clientes. O sea, a mí, al final, lo que me interesaba era saber quién era la gente que podía ofrecer los mejores productos que tenían mejor salida del mercado. Pues, haciendo con esa estructura empezamos, pues, bueno, los dos socios fundadores en un piso pequeñito. Pues, ahí, la inversión inicial fue el capital propio. Esa primera ronda de Friends, Fools and Family, que se suele hacer, la pusimos nosotros, pero, bueno, sí que nuestros amigos, pues, colaboraron en ese pequeñito, pues, en el piso de amigo. Y suministrando, pues, material informático, pues, a nosotros para buscar, ¿no? En la adolescencia de segunda mano. Bueno, pues, un poco en pequeñito, pero con la mente siempre puesta en pensar en grande. Enseguida, pues, empezamos a incorporar a nuestro, a las primeras personas a nuestro equipo. Llegamos a ser nueve personas y, evidentemente, las nueve personas ya las podíamos meter en un piso pequeñito, sino que nos habíamos ido ya, pues, a unas instalaciones que nos facilitaban, pues, en mi ciudad pública, que nos servían de oficina y, al mismo tiempo, de almacén. Llegamos a tener, pues, bueno, un almacén de una gestión logística, no voy a decir complicada, pero sí peculiar, porque al final, por eso, lo que teníamos era mucho volumen de prendas expuestas a la venta en nuestra tienda, que era únicamente operado online y teníamos que gestionar esa logística, pues, para un volumen. Entonces, pues, necesitábamos un almacén, una disponibilidad y números cuadrados de espacio físico. Eso lo pudimos conseguir y os digo que, bueno, llegamos a ser nueve personas. El no considerarnos una startup al uso, sino una empresa que aspiraba a ser rentable, pues, me hizo también plantearme las cosas desde el principio como algo muy pasito a pasito, ¿no? O sea, nuestro canal de distribución iba a ser internet, que era digital únicamente, pero el fondo que había por detrás era una empresa tradicional, que tenía que ser rentable. Y esa era mi mentalidad. No aspiraba a otra cosa, pero claro, ahí tengo que pasarme con la dificultad de que el canal digital y el mundo de internet no te permiten un crecimiento orgánico de poco a poquito. O poco a poco, a ver si, bueno, esto me da para sacar un sueldo o para... ¿no? O lo haces muy escalable y que sea grande, que tenga mucho volumen, o probablemente que no tengas dificultades, pues, para seguir manteniendo ese poquito a poquito. Ya, pues, pronto nos dimos cuenta que esa inversión inicial, a pesar de que nuestros números nos respaldaban, no iba a ser suficiente, necesitábamos una inversión del marketing, pues, que permitiera a un negocio llegar a la mayor cantidad de gente posible, nos hizo, pues, plantearnos el meterse en serio en búsqueda de financiación, de financiación privada. Ahí, pues, donde te das cuenta, lo que decía Mariel también, lo que decía Mariel y Jimena, que eres emprendedora, estás lanzando delante tu ocio, tienes que estar a todo, porque eres como la mujer orquesta, que tampoco estás preparando paquetes como organizando al equipo, pero realmente tienes que buscar una financiación. Y esa búsqueda de financiación, pues, implica una dedicación prácticamente exclusiva. Es un proceso duro al que, pues, bueno, tienes que estar preparado mentalmente, tienes que ser fuerte y hacerte idea de que, pues, bueno, antes de que te llegue un sí, probablemente te han dado muchos no. Y esos no, pues, bueno, no siempre nos encajamos del todo bien, porque los que nos venían acompañados de una explicación muy detallada, ¿no? El que me lo interesa es el cliente. Entonces, bueno, ese año de búsqueda de financiación, pues, bueno, fue un trabajo extra, que la verdad supuso un aprendizaje tremendo. Una de las patas que yo tenía más cojas era la parte financiera. Al final, pues, bueno, la formación que tienes y que has desarrollado en toda tu carrera, bueno, no puede ser tan completa como la visión que te da el montar una empresa. Es una visión 360 grados, sabes, de todo, de los humanos, de finanzas y de procesos. Entonces, mi pata más coja es la financiera. Y al ponerte a hablar, pues, con profesores privados, yo quería sentir segura de lo que estaba diciendo y de lo que me estaban explicando. Había un momento con el curso para los financieros. Y, bueno, pues, lo que conseguí tener una visión tan global de lo que es una empresa grande, pequeña, me da igual, que ahora mismo, bueno, puedo decir, darme a perder realmente nada. No tengo ningún reparo ni ninguna inseguridad. La búsqueda de financiación, pues, bueno, hubo un momento en el que nos tuvimos que decidir por dos inversores de dos perfiles diferentes. Uno a lo mejor tenía, pues, un poco más de riesgo y otro era un perfil en el que yo veía, pues, que podíamos ser más afín. Era un tipo industrial con un poco más clásico y que podía ser más afín en lo que yo quería. Conseguimos, pues, bueno, cerrar la financiación con el servicio industrial que nos dio esa tranquilidad y ese músculo financiero que nosotros pudimos. Ahora ya puedo dedicarme a hacer crecer de verdad. Y en el primer año que nos iniciamos con ellos, pues, ya vamos a hacer incrementar la facturación en un 40%. O sea, que era algo que decía, a ver, yo tengo claro que ese es el camino que tengo que seguir y lo estoy demostrando. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, el grupo, el grupo se hundía y nos pusimos en la tesitura de tener que decidir en el grupo en el que tiene puesto la mayor parte de las participaciones de qué kilos o de qué kilos. Vemos que el equipo desaparezca. A ver, yo no es que sea muy sentimental con la idea y ni lo quisiera como mi anillo, pero me daba pena, me daba pena en ese momento hacer, 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 aquí quiero desaparecer con la proyección que he llevado. Entonces, pues, bueno, como emprendedora y como inversora en ese momento, pues, pues, perdí la operación y volví a tener el 100% de la participación en la empresa. ¿Qué pasa? Que me volví a poner en el punto de partida. Es decir, vuelvo otra vez a buscar la financiación que hace unos años estabas buscando. Las energías ya también, pues, bueno, no son las mismas. Y después llegan los apuros. Entonces, al final, tu proyecto tiene que encontrar los tiempos adecuados y tiene que encontrar los momentos. Si no se alinean con todo cosas, bueno, pues, puede ser que nos hagas adelante. Al final, pues, es lo que dicen los dos. 95% de las empresas de nueva creación no supera el bache de los cinco primeros años. Yo soy un ejemplo de que sí, se superan los cinco, pero no se superan los siete. Entonces, pues, puedo decir que aprendí del fracaso, no me gusta llamarlo así, sino que, bueno, parece como que aquí encima de España lo tenemos asociado a Astigna, ¿no? Algo que no ha salido bien, qué mala suerte, qué has hecho mal. Bueno, pues, he hecho cosas mejores, he hecho cosas peores, pero no creo que haya hecho nada tan mal como para decir, bueno, pues, has acosado por estas razones. O sea, es un cúmulo de cosas y de circunstancias. Sobre todo también en llegar al mercado en el momento justo. Yo creo que también en llegar en un momento en el que el mercado está muy verde, te obliga a hacer un esfuerzo muy grande al principio por abrirlo y por impregnar de esa cultura de tu idea a de lo mejor. Entonces, pues, bueno, en llegar en tiempo y en llegar con reservas es una carrera de fondo la del entrenador, así que hay que estar en un momento preparado para ello. Pero ya os digo que yo creo que es la mejor experiencia profesional de mi vida y la más completa. Y como decía, pues, un amigo un día en una cena, nunca seré desemprendedor una sola vez. Así que, bueno, evidentemente, va a ruptar. Pues, pues, ahora ese perfil, ahora es súper demandado. Igual en España nos ha costado, no llamarlo fracasos, un aprendizaje. Igual que cuando tú cambias de trabajo, nadie llama fracasos, cambios de trabajo, es un aprendizaje. Pues, ahora tu perfil de exemprendedora o experto de una empresa que has emprendido, ahora es un perfil súper demandado porque se ve la valía de alguien que ha notado algo, dice, no, que ha levantado el capital, que ha notado el equipo. Y has hecho todo. O sea, la mujer orquesta que dices tú, un emprendedor al principio es hombre o mujer orquesta durante unos años. Y esa capacidad que luego, no sé si comentaremos un poco cómo es el perfil de emprendedor, o sea, esas cualidades que tú has desarrollado y que tú has tenido para ser capaz de lanzarte, ahora es el perfil más demandado. En los fondos de capital riesgo, que es donde como decía, llevo trabajando 10 años, al principio se buscaba perfil de gente de banca de inversión, que al estar en el ordenador y no había salido de sus gráficos durante años. Y ahora ya el perfil que se busca en todas las empresas de trabajo es gente que haya emprendido. Entonces, de verdad, que tienes a un emprendedor, o sea, un emprendedor con un perfil súper, súper valorado. Súper valioso y demandado, efectivamente. Sí, María, parece que tú tienes la llave del éxito de todas las emprendedoras, según la están comentando, porque tú tienes en tu mano la financiación. Cuéntanos, ¿cuáles son las mejores fuentes de financiación? ¿Qué tipos de financiación hay? ¿Para qué tipo de industria o para qué tipo de emprendimiento son mejores? Desgraciadamente, ya tengo ninguna llave. Los fondos nos equivocamos muchísimo. Los fondos somos muchas veces equitarios. Y cuando dices que no, un proyecto, tú tú antes decías, sencillamente muchos dicen que no, o sea, el embudo de inversión que calculamos, los fondos al final tenemos nuestro Google y hacemos nuestros numeritos de, oye, ¿cuántos proyectos te llegan? Y las diferentes fases de análisis hasta que consigues invertir. Pues la media, y en el año y pico que llegamos en el fondo social, lo estamos cumpliendo, tú inviertes en el 1% lo que te llega. Entonces, imaginaos qué complicado esto es lo que decías tú. Por ejemplo, a veces, si no damos cifra, ¿qué decías tú? A veces no me damos cifra. ¿Eso está muy mal? Y yo creo que eso los inversores tenemos que cambiarlo, porque si queremos todos ayudarnos a mejorar unos a otros, tenemos que hacerlo desde dando cifra constructivo. Pero a veces es verdad que yo, cuando doy cifra cada emprendedor, digo, pero que no te lo creas mucho. Es que me equivoco mucho más que tú, seguro. Al final son los próximos si nos equivocamos y los fondos muchísimo. Entonces, eso quería matizar en cuanto a la pregunta de financiación. Pues hay, siempre se comienzan con las tres Fs que comentabas tú, Friends, Family and Fools. Al final te lo dices, los tontos, porque quieren invierte en un proyecto que no hay nada, ni métrica, ni una web, ni nada. Pues tu madre, tu vecina y tu novio. O sea, nadie que no le una un vínculo de amor va a invertir en ti en esa primera etapa. Entonces, por eso haces a tonto, ¿verdad? Se dicen los Fools. Y después de esas tres Fs y los business angels, pues al final, cuando tienes pocos datos, un fondo que tiene un ticket mínimo, normalmente, si tú tienes muy poco montado, pues con el ticket mínimo el fondo va a comprar un 90% de tu empresa que no le interesa ni al fondo ni a ti. Entonces, después de esa primera fase de tus ahorros y tus familiares, pues hay algunos empresarios o ex-aprendedores que han hecho dinero y se dedican a invertir en etapas iniciales, pues que suelen ayudarte para ese primer dinero que necesitas para los primeros empleados, para montar una web, para empezar a desarrollar la tecnología. Y después ya venimos los fondos de práctica de riesgo, que también estamos muy a la vez de la financiación pública. O sea, ya en la etapa en la que ya tienes un producto y algunos números que puedes mostrar al tercero que no te quiere, como decía allí, que va a invertir si ve talento en ti y ve que el proyecto tiene sentido, pues ahí tienes financiación blanda que hay tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, a nivel europeo, pues autonómico, pues está el ICF, el IVF, el ICF está en Cataluña, el IVF en Valencia, entre las comunidades autónomas, pues tienen vehículos que es financiación blanda porque son préstamos con un periodo de valencia inicial, con un inters bajo, que no te suelen pedir aval personal ni garantías, pues poco adaptados a los emprendedores. Pues ahí está financiación blanda, no bancaria, también hay financiación bancaria, pero esa ya no es tan friendly. Ahora ya están dejando cambiar, pues por ejemplo, la CAIS y Sabadell están abriendo como líneas más enfocadas a emprendedores, pues en donde sus ratios de riesgo cambian un poco, porque si no, las startups nunca cumplirían con el riesgo que no es tan maco, y están abriendo. Pero bueno, sobre todo financiación blanda, como decía, pública a nivel autonómico nacional o europeo, por ejemplo, está el HDIP, BICPEA, NIO Europeo, y en España, ahí en la ciudad tenemos el ELISA, CEDETI, pues ahí bastante financiación pública, y cada vez más, sobre todo europea, este año saliendo muchísima. Y cuando además tienes una parte tecnológica, es BICTECH, tienes, tú lo habrás del vídeo cuando un proyecto como el tuyo es que es súper atractivo, y hay mucha financiación pública muy enfocada a tecnología pura y dura. Y luego estamos los fondos de capital riesgo, que si queremos que nos mandamos préstamos, hasta ahora que nos quieran préstamos, solemos invertir en el capital de la compañía. Así que hay una fórmula, que es un préstamo convertible, que al final es, oye, te doy un préstamo que convierte en la siguiente ronda, pero siempre con el objetivo de tener un porcentaje de la compañía. Entonces, hay fondos en etapas más iniciales, depende de la etapa que es tu compañía, pues hay un tipo de fondo que te caja más. También hay fondos generalistas, fondos sectoriales, pero bueno, es un poco el resumen de todo lo que haces. María, yo creo que no somos justo en un momento en este país en el que falta financiamiento para aprender. Hay muchísima, y es verdad que cada vez hay más fondos, y los fondos que empezaron a crearse ya hace 10 años ya van por su segundo o tercer fondo y se han demostrado números interesantes, algunos no, otros sí, pero de verdad sí cada vez hay más dinero y luego también los tipos de interés y todo, pues al final con más evolución de esa parte, pues hace que se potencie más un poco la inversión de ese tipo. Entonces, ahora hay muchísimo dinero. Antes comentábamos que aunque hay mucho dinero, no quiere decir que cualquier proyecto se vaya a financiar, porque ese 1% del embudo que os comentaba sigue siendo así. O sea, al final los fondos estamos cada vez más profesionalizados y somos cada vez más exigentes. Entonces, al final no tienes que engañarte, que eso no, yo voy a emprender porque seguro que encuentro financiación. Y tú eso es que has descrito, la verdad es que me ha parecido impresionante todo lo que has contado porque es muy cierto, o sea, yo he vivido ejemplos desde el punto de vista del inversor, que es mucho más cómodo, también menos relativamente seguro, que el tuyo, pero es verdad que he vivido todos los ejemplos que encuentras y es que hay más financiación, pero no tenemos que relajarnos porque la financiación que hay es más exigente. De todos modos, España no es un país de los más emprendedores. Los últimos datos que salían del informe GEMS situan la tasa de capacidad de emprendedora en España en el 6%. De países como Israel tienen 12, Estados Unidos 17, que desde luego es año 2. Y además, si vemos la distribución de hombres y mujeres, las personas en España son la mitad de emprendedoras que los hombres. Entonces, hay dinero, pero no hay demasiados emprendedores. ¿Qué cualidades tiene que tener un emprendedor para realmente poner en marcha un proyecto? ¿Y qué recomendaciones darías o varias? O sea, que daría emprendedores, eso yo creo que efectivamente está cambiando porque la totalidad de Israel, por ejemplo, es que es Israel desde los colegios y las universidades. Hay un montón de apuros en tus universidades, gobiernos, empresas. El ecosistema está mucho más impregnado en toda la sociedad y cada salida en la sociedad. En España, en las universidades, yo he estado en muchas partes científicas universidades y son muy científicos, pero les falta mucho la parte empresarial. Entonces, al final, tienes una idea muy buena, pero si no sabes venderla, llegan al mercado, es que es una pena, pero es que ahí todas se quedan. Entonces, yo creo que en España, ojalá evolucionemos como Estados Unidos y Israel, sobre todo Israel, que es un poco así como la cuna, empezando desde la universidad. Yo terminé en 2019 la universidad y a mí nunca me hablaba de emprendimiento. Pero, es verdad que ahora sí que hay módulos de emprendimiento y antes hemos comentado, ya he sido a las sesiones y ojalá estudiase en mi época. Entonces, yo creo que todas estas cosas que sí que ahora se hablan mucho de emprendimiento en la universidad, estos frutos han realizado unos años. Entonces, yo sí que creo que se está poniendo un poco los frutos, igual que en los colegios, ya se está empezando a hablar también de emprendimiento, que antes era impensable. Entonces, sí que creo que va a cambiar. Y en cuanto a las cualidades de un emprendedor, bueno, ella no es un emprendedor así seguro que lo sabe más que yo. Yo desde fuera, qué cualidades me atrean a mí como universora. O sea, al final, para mí la más importante, si tengo que resumirte hasta una, es líder. O sea, un emprendedor tiene que tener una capacidad de liderazgo bestial, porque hay momentos tan complicados, como antes nos contaba Patricia y Marín también. O sea, hay momentos tan complicados que o el emprendedor del CEO tiene una capacidad de automotivarse a sí mismo y de motivar al equipo para los años que comentabas a principios son complicados, que es lo que se llama en esta cerda el valle de la muerte, los primeros cinco años que son muy complicados, o el emprendedor tiene esa capacidad de liderazgo de salir adelante. Él mismo, como decía, la automotivación, que es clave en la vida en general, pero en este caso en particular. Y luego de motivar al equipo, de saber fichar bien. Hay muchos emprendedores que les cuesta, por ejemplo, fichar gente muy buena, empiezan a fichar mucha gente junior y esos inversores, estamos ahí persiguiendoles, porque es muy cómodo fichar a gente que sabes menos que tú y tú los formas y tú los llevas por donde quieres. Pero si tú quieres acelerar y crecer muy rápido, o fichas a gente senior, que desde el principio empieza a también poner reglas y no todo se hace como tú quieres. Entonces, esas veces te incomoda un poco fichar gente buena, pero eso es parte del liderazgo, ¿no? O sea, también queda fichar gente que es mejor que tú y también parte de la humildad de un emprendedor. Entonces, para mí, el liderazgo se lo resumiría como, pero también la visión, un emprendedor. Y hablo también de emprendedores que buscan, que también hay que diferenciar un emprendedor que emprende un proyecto que no vas a buscar ciencias externas, sino que es un proyecto tuyo para ti, que te dé a ti para vivir bien, cómodamente, incluso para montar una empresa familiar y que sea para tus hijos y los siguen tus hijos. Yo diferenciaría ese tipo de emprendedor de un emprendedor en serie que contamos antes, un emprendedor que quiere buscar financiación externa de un fondo y que enraya sus objetivos, vender el proyecto en cinco años y montar otro y montar otro. Son un poco perfiles un pelín diferentes de los dos súper válidos, pero yo, por ejemplo, trabajo más con el que busca financiación externa, que es donde yo estoy. Entonces, bueno, pues esa ambición yo necesito que la tenga porque yo al final entro, los fondos de capitalismo, eso, tomamos participación temporal. Nosotros entramos, tenemos los fondos, tenemos un periodo de diez años. Nos dejan los inversores, nos dan un dinero para que se lo invirtamos durante el cinco años y durante los siguientes cinco años intentemos vender nuestras participaciones de las empresas para devolverles el dinero. Entonces, tenemos diez años. Entonces, al final tú necesitas hacer una rentabilidad alta en un periodo de tiempo determinado. Si la emprendedad no tiene una ambición y una capacidad de crecer rápidamente, no te van a salir los números y no van a ser rectable. Entonces, es clave para nosotros buscar esa ambición. Y luego, bueno, te guía un sinfín de cualidades, pero no me voy a callar, así que vosotras aquí contarnos. ¿Qué cualidades son las que te han permitido llegar a donde estás como emprendedora? La primera, determinación. Porque todo el mundo te va a decir, no, se puede, no es posible, pero tú, pero estás segura, pero... Determinación. Si realmente crees en ti, sabes que tienes las capacidades suficientes. Y si no, todo se aprende. Pero, realmente tienes tu objetivo fijado, a por ello. Y la segunda, súper importante, resiliencia. Porque el mundo del emprendimiento es un rollercoaster, es una montaña rusa. Entonces, un día estás aquí, que has cerrado una ronda de inversión. Como se dice coloquialmente, lo has petado. Pero, al final, claro, luego hay muchos obstáculos, muchas cosas que tienes que aprender. Cómo crear un equipo potente, cómo realmente sacar tu producto adelante, cómo vender, cómo abrir mercado, cómo contratar clientes. Bueno, hay una serie de retos alrededor que te hace ir en esas subidas y bajadas. Y tú, como emprendedor y como CEO, tienes que tener la suficiente autodeterminación y la resiliencia, como para decir, bueno, vamos a salir de esta y cómo vamos a salir de esta. Y es que, además, no solo dependo yo, como CEO, de esa determinación, sino es que tengo todo un equipo de géneras con sus familias respectivas. Y, además, mis inversores se dependen de mí. Entonces, bueno, es lo mismo que decías antes María. Es que automotivar, no sé de dónde sacar las energías, pero las tienes que sacar. Sí, estoy de acuerdo con las dos. La resiliencia es una palabra que no había ido emitida hasta que la sufrí en mis carnes, en el aguante. Y esa ambición y esa capacidad de liderazgo, sin llegar a ser un kamikaze, pero eso es necesario. Y esa otra pata que veo también es relativizar la importancia de la idea. Muchas veces pensamos que con tener la idea ya está todo hecho. Creo que es más importante saber bajar esa idea a la realidad y hacerla que funcione. Entonces, yo creo que es ahí donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Tengo la gran idea, pero ojalá. Esa idea hay que ponerla en marcha. Y tienes que hacer que funcione. Y que pase de ser un proyecto y llegue a ser un negocio de verdad. Ahí es donde yo veo que está la dificultad y tienes que echar toda la capacidad. Sí, yo siempre he pensado, cuando a veces hemos hablado con emprendedores, con gente que tiene una idea, justo ese punto, ¿no? De pasar de idea a negocio, ¿no? De saber monetizar una idea, ¿no? Es una de las cosas más complicadas. Por eso, hay proyectos, ¿no? O hay algunas iniciativas de mentoring, María, ¿no? Que suelen ser bastante útiles para tratar de ayudar a los emprendedores que tienen una idea a convertir realmente eso. O sea, hay todas las personas con un plan de negocio. Porque cuantas veces nos pasa que quien, como tú decías antes, viene más del truco de la ingeniería o tal, pues no le digan a diseño casi ni siquiera hacer un plan de negocio. Sobre todo si no tienes experiencia previa en el mundo empresarial, pues es que casi no pasa en retardo a eso, ¿no? Entonces yo creo que también iniciativas como las de mentorizar o como las de algunas otras públicas que también han hecho con marcha, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Para tratar de fomentar, sobre todo, ahora, estos números, ¿no? Que hay que hay que estar. Sí, no, totalmente. Porque lo más complicado es al principio pasar de una idea a un proyecto y hay mucha gente que sus ideas las valora un montón y yo les digo que se pesca esas ideas, o sea, se copian, pero vamos, hay plataformas donde la gente comparte gratuitamente ideas por si alguien, oye, pues cuento ideas interesantes, pues alguien quiere montar un negocio de eso. Entonces al final la clave es la ejecución y cuando un emprendedor tiene una idea y te lo cuentas y bajitas, que digas, que nadie lo oiga, yo le digo, bien, pues no me la cuentes, porque si hubiera tenido tanto miedo, si tú crees que alguien porque le iba a tu idea va a ser tropa de montar un negocio mejor que es tuyo, es que te estás equivocando. La clave es que sepas ejecutar bien esa idea porque, o sea, Facebook no fue la primera red social, se intentaron hacer un montón, pero fue el equipo correcto que supo ejecutar, supo ejecutar eso bien. Entonces muchas veces, como muchas veces, siempre la clave es la ejecución y el equipo que tengas para llevar esa idea adelante. Por eso, por ejemplo, los fondos casi nunca firmamos NDAs, los fondos de confidencialidad, que muchos emprendedores, lo primero es que no firmas una NDA, no podemos hablar, yo le digo, ya es que veo como tu idea, veo que lo que sientas muchísimas veces, o sea, te lo puedo firmar si quieres, pero, o sea, que no le demos tanto valor a la idea, que la idea puede tener otra, lo puedes copiar a un vecino, a una plataforma, lo más difícil de todo es saber eso llevarlo a cabo. Y para eso estar para iniciar, pues, como decía Mónica, es interesante el mentoring, en España hay más, hay muchísimas aceleradoras, jugadoras, hay gente que critica que hay demasiadas, yo creo, que si haces un buen uso de ella y de verdad aprendes, te metes en el ecosistema, haces networking, puedes sacar muchísimo provecho y yo siempre recomiendo, claro, hay muchas, hay más, no pares, otras peores, pero yo siempre lo recomiendo porque es una forma de canalizar el mentoring que decías, de hacer networking y conocer gente, de otros emprendedores y enriquecernos unos a otros que sientan exactísimo cuando en España tenemos un ecosistema cada vez más rico, pues aprovechémoslo. Antes de dar paso a preguntas de quienes nos están acompañando, yo no puedo resistir, estamos en Mujeres que Transforma, quiero que me digáis si habéis encontrado algún obstáculo adicional por el hecho de ser mujeres emprendedoras. Pero continuamente, sí, sí, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, claro, yo estoy en un mundo hombres tradicionalmente, entonces, de hecho, en el mundo de startups de base tecnológica, solamente el 17% son mujeres, pero es que si vamos más allá, solamente que sean ceos, ese número se reduce a esto. ¿Qué pasa? Que en el mundo industrial, adicionalmente, como normalmente vas a buscar tus clientes, pues suelen ser el típico, señor que lleva toda la vida en el mundo industrial, entonces vas tú o en Venezuela a decirle, miras que tengo esta tecnología que no va a proporcionar todo, o que te voy a ahorrar millones en tu proceso de fabricación, te voy a decir, vale, ¿por qué no me lo cuenta tu, ese, el chaval este con el que viene a ser penales en un chico de ventas, pero, pasa de ti olímpicamente, ¿no? O quizá dudan más de tu capacidad de conocimiento tecnológico o de conocimiento de cómo vender tu lengua. Pasa lo mismo con inversores, ¿no? A veces, pues a veces vas a fondos normalmente que suelen invertir en mujeres, y esto yo también tengo que hacer la prueba aquí, que normalmente invierten en mujeres, pero el gran problema que me he encontrado es que normalmente estos fondos están acostumbrados a invertir en empresas muy tradicionales que tradicionalmente son lideradas por mujeres, pues tipo, ya vamos, la película y demás, entonces, claro, eso también tiene que haber un cambio de mentalidad desde ese punto de vista. Y lo otro, en tecnología, pues también tienes que luchar constantemente en el mundo desde el punto de vista de inversor, de tú demostrar constantemente como mujer que efectivamente eres capaz, y de hecho hay un artículo en el cual se menciona cuando tú estás presentando como mujer o en un pitch competition ante inversores o demás, las preguntas que normalmente suelen recibir las mujeres es, ah, pero tú, cuéntame cómo, si realmente vas a poder ser capaz de superar este obstáculo. Y las preguntas que reciben los hombres es, bien, ¿cómo vas a hacer escalar la empresa? Os dais cuenta, ¿no? O sea, cuéntame cómo vas a hacer para no liarla y a los chicos cuéntame cómo vas a hacer escalar. Entonces, claro, también tienes que tener ese ejercicio mental de darle la vuelta a la tortilla y responder como si tuvieran preguntado yo no he encontrado especial dificultad, sí que me he encontrado en minoría, bueno, no había muchas mujeres como yo, pero yo partí de la base también de que venía pues una experiencia previa profesional en un sector también pues eléctrico de hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me había enfrentado antes a la situación de ir a dar pues una charla, una formación y que evidentemente pues toda esa gente que asistía tenía un perfil pues como te decía y les dabas poca confianza al inicio, ¿no? Pues por ser joven o por ser mujer y, pero bueno, esa confianza te la ganabas a los diez minutos cuando te ponías a hablar y sabías de lo que estabas hablando. Entonces, al final, pues bueno, esa experiencia que ya la tenía y ya la había vivido como que la tenía más interiorizada y no me afectó, o sea, no me sentí afectada por ella, pero sí que me encontré en minoría. me ayudaba también en el punto de que oye, mi experiencia pues estaba, era uno, el de ropa de niños y yo era acabada de ser madre, entonces bueno, esa situación de mujer, madre, emprendedora, todo unido pues como que me fortalecía o me hacía sentir más fuerte. María, cuando hay las operaciones analizas de forma diferente cuando hay el análisis así no, porque cuando analizas el proyecto de tecnología, los números, las métricas, el mercado, ahí no, pero sí que hoy en día que sea la fe o mujer pues es un plus y no lo damos a los datos al final. Yo estoy en muchos grupos, bueno, muchos son en un par de grupos de mujeres inversoras y si quieres oye, ahí se encontraba el proyecto de liderar por mujer porque hay números, hay estudios que además dicen que los proyectos de liderar por mujeres son más rentables, hay números que demuestran que es verdad que hay gente que dice oye, no vale una muestra tan pequeña que no es tan probable, bueno, siempre te encuentras peros, pero al final de verdad que yo creo que es algo que hoy en día estamos buscando, también nos sentimos, nos entendemos muy bien las mujeres, sabemos lo que somos capaces, las mujeres también cuando tú, antes que hablábamos de qué tiquete era un CEO, pues un CEO en la parte de recursos humanos aunque cuando la empresa es muy grande y cuando la persona es de recursos humanos lo tienes que saber gestionar personas a la hora de gestionar una compañía y las mujeres en general pues tenemos, vuelvo a decir que estamos generalizando y hay de todo, pero en general pues aportamos más empatía, somos la parte de personal que tenemos muy bien desarrollada y somos capaces de fichar mejor o eso me parece, entonces de verdad que estamos ahora mismo todas las inversoras buscando un proyecto de liderar por mujeres porque nos apetece apoyar a las mujeres y porque hasta ahora a las mujeres les costaba más emprender y ahora que se están lanzando están demostrando que lo hacen muy bien, entonces ahora mismo de verdad que es un punto positivo. o sea, estamos a favor, tenemos la corriente de financiación, tenemos financiación y además los inversores estamos buscando mujeres emprendedoras. Totalmente. No sé si querías, Jimena, Andrea, comentar algo. yo quería comentar sobre este último tema, bueno, en realidad todo lo que habéis estado diciendo me ha parecido interesantísimo así que muchas gracias por invitarnos, la verdad es que estoy súper de acuerdo con que al final todos tenemos ideas pero creo que realmente el éxito está en la forma de ejecutarlas y también a raíz de este tema estaba pensando en como mujer y yo y mi amiga y socia Andrea yo creo que el único problema real que encontramos fue justamente en torno al marketing o sea, cuando lanzamos la marca claro, como lo que es la marca en sí se ocurrió, o sea, salió de un sueño que era feminidad, mujeres, besos, pero todo era hiper femenino y era todo en torno a la mujer y oye, en el siglo pasado realmente no estaba bien visto que una mujer bebiera alcohol y hoy en día las mujeres beben el mismo incluso más alcohol que los hombres pero por eso queríamos hacer una bebida que realmente fuera un paralelismo de la cerveza o del whisky que tanto gusta a la generalidad siempre hablando de generalidades de los hombres pero para las mujeres y entonces cuando nos pusimos a hacer el marketing a mí que me encanta el mundo de la escritura de la literatura y me puse a escribir en la página web en Instagram en todas partes pues una manera de vender nuestra marca en torno a ese sueño y en torno a la feminidad recuerdo que en nuestro equipo que somos las únicas mujeres y los demás son hombres nos decían pero ¿cómo vais a decir eso? súper feminista nadie va a comprar esta mierda porque el feminismo está fatal visto y Andrea y yo dijimos a ver es nuestra marca y nos da igual si vende o no vende y nosotras vamos a decir la realidad y la razón y el motor que nos ha impulsado a hacer esto que es una necesidad de nuestras amigas que son mujeres y es en torno a componentes que caracteriza a la mujer que son la elegancia el glamour todo el concepto de la marca entero era en torno a la mujer y no nos apetecía nada que nadie nos fuera a limitar el discurso de marketing que fuéramos a dar porque encima no era un marketing inventado era el que nos estaba saliendo del alma y recuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte que no nos dejó porque ya decías la palabra feminista y entonces todo el mundo como nuestros socios por lo menos la interpretaban de forma muy radical y es como tú al final cuando estás vendiendo un bolso una colonia es un producto enfocado a la mujer y winex obviamente lo beben los hombres y no nos queremos limitar en ese sentido pero sí que es verdad que tú frente a un winex o un whisky o un roncola vas a tomar el whisky o roncola y la mujer pues igual alguna también pero la mayoría igual se van a decantar más por el winex entonces ese concepto de feminidad como elegancia lo que decía Jimena y no como somos feministas radicales y nos vamos a otros temas sí que es verdad que les costó captarlo pero es verdad que cuando lanzamos la campaña perdón recuerdan cuántos años tienen vuestros socios los nuestros están con nosotros en la universidad o sea veintitantos pero hemos he de decir que ya sé por dónde va tu pregunta a ver yo creo que yo creo que los amigos de mi hermana que es que está que son del 2004 ya es imposible que nadie haga un comentario de ese tipo pero nosotras que venimos de un ambiente bastante cerrado al final es una minoría yo no creo que la gente de nuestra edad tenga para nada la mente cerrada en España ni en ningún país europeo pero sí creo que justo nosotras hemos estudiado en un ambiente donde sí que dices la palabra feminismo yo escucho bromas extremadamente machistas en mi universidad constantemente y en mi clase y a mí me dan ganas de coger una botella y romper la cabeza de todo el mundo lo que pasa es que no pasa nada es problema suyo no mío ya aprenderán pero sí que me hace gracia porque creo que nosotros ahora mismo nuestro marketing ha triunfado muchísimo o sea si no hubiera sido por nuestro marketing como mujeres lo que decía lo que estabais diciendo antes no me acuerdo cuál de vosotras lo ha dicho pero me parecía muy interesante que es por mucho que tengas un buen formato una buena idea un buen producto sin el marketing que hemos hecho anda que no hay vinos en España si somos el productor de vino por Antoromasia anda que no hay ideas al final es el marketing y nosotras hemos decidido tirar por un por un nicho que realmente está ahí que lo necesitaba que son las mujeres y adherirnos a eso y ahora que ha triunfado tanto nuestro equipo están todos joder venga más mujeres más feminismo feminismo ellos mismos somos feministas claro que lo decías más por el cómo le iba a concebir la gente que realmente porque a ellos están encantados en un equipo lleno de mujeres vamos sí ahora sí muchísimas gracias por vuestras aportaciones vamos a ir concluyendo porque nos estamos yendo de tiempo seguramente estaríamos aquí horas charlando y hablando de entendimiento así tenemos alguna pregunta si os acompañáis no, sois unas valientes por aquí dice Ana Muga que sois unas valientes sí, sí sí, tenemos micrófono por ahí para que se te escuche también que nos están oyentes que no es de casa bueno, primero que nada agradeceros de verdad que ha sido maravilloso escuchar vuestras experiencias de vosotras y de las chicas tan jóvenes ¿no? y preguntaba básicamente hace un rato comentabas que considerabais que el número de personas que se atrevían a emprender en España era pequeño que era muy muy pequeño y creo que hay un problema efectivamente en la universidad en los centros de estudios con respecto a esto ¿no? ¿qué pensáis que es lo que hace con el tancio donde falla el sistema educativo en España para que desde allí los proyectos que salen en muchos casos no se apoyen por parte de no lleguen a un final de emprendimiento efectivo ¿no? y para que ese número de emprendedores o de proyectos para emprender sea más elevado ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que carga? ¿qué consideráis vosotras? yo creo que hay una pieza que falta o que es escasa es esa figura de enlace entre la formación y la práctica es decir estás en los últimos años de carrera y no hay un nexo en unión con la empresa creo que falta ahí como una figura que te ayude a comunicar empresa con formación para que te dé las pautas y te dé las señales de las dos cosas ¿no? creo que hay que apoyarse mucho y necesita claro y bueno ya en la educación de los pequeños están cambiando las cosas también pero desde desde la escuela ya tiene que trabajarse mucho más de lo que ha gustado se habla del mentoring yo considero realmente necesario dentro de la universidad dentro de los proyectos todas las carreras y los máster tienen un proyecto final que en muchos casos se quedan simplemente en un proyecto que en el caso de las chicas comentan que la idea de ella surge como un proyecto de la universidad y bueno que habían podido han podido emprender pero en la mayoría de las universidades creo que son proyectos que en muchos casos son muy valiosos interesantes no terminan ni no llegan a lanzarse como una startup creo que hay falla no hay un mentoring no hay aceleradoras dentro de la universidad no hay quizás ese apoyo dentro de yo voy a hablar desde el punto de vista de haber estudiado dos continentes diferentes yo hice ingeniería industrial y mi especialidad era administrar en cuestión de empresas industriales en Colombia y si es verdad que a nosotros incluso estaba en ingeniería todos los años teníamos que crear empresas como un proyecto de ingeniería tenemos que crear empresa y llevarla a punto muerto daba igual de lo que fuera la empresa tenías que desarrollar el plan de negocio la idea crear el equipo y vender ¿vale? pero cuando llegué a España y empecé en la universidad a estudiar ingeniería mecánica me di cuenta que era todo absolutamente teórico ¿vale? es que yo me acuerdo de hecho estar y ya no solamente en cuestión de negocios sino incluso de la ingeniería mismamente yo hacía fundición yo torneaba con las máquinas de mecanizado yo pero en España la diferencia es que es principalmente teórico entonces te falta esa parte práctica y pasa otra cosa y es lo que lo que creo que hace que haya tan poca cantidad de emprendedores es que al emprendedor de cierta manera se le ve como un poco lucer como de cierta manera no sé cómo lo veis vosotros pero se ve como un poco de o sea es emprendedor porque no encontró nada mejor de cierta manera entonces esa mentalidad hay que cambiarla poco a poco desde el inicio desde el colegio también metiendo la parte práctica en la universidad también quitándole esa connotación negativa que afortunadamente ahora empieza a ver y se empieza un poco a decir oye hay que emprender a diferencia de lo que pasa en otros en otros continentes digo que eso cambió yo a la vez cuando te lo dices madre mía qué valiente ¿sabes? a veces a lo mejor era casi tus alías yo que estudié étnica como ellas y también hice exactamente como ellas de hecho pues tus alías tenían que ser un despacho de reconocidísimo prestigio o bajar inversión otra cosa era obviamente de loser como dices tú y ahora ya cambiado ahora ya emprender es como que valiente pero yo te diré que es verdad que en su caso está haciendo muy bien pero yo creo que es mejor tener unos años de experiencia laboral antes de emprender que siempre la excepción hace la regla y ojalá sea la excepción y va camino desde luego por lo que han dicho y creo que está muy bien enfocado y tiene las cosas muy claras pero en general yo creo que tampoco fomentaría muchísimo que montes una empresa nada más terminar la carrera porque creo que al final aunque sea dos o tres años experiencia laboral partiendo de la base como decía Patricia que en España la educación universitaria tiene muy pocas prácticas solo en el último año y casi que está pensando hacerlas para terminar la carrera no están integradas desde el principio pues creo que es bueno tener una experiencia laboral donde aprendas antes de lanzarte porque es que como comentábamos antes es durísimo emprender es muy complicado y es mejor hacerlo ya con un poco de aprendizaje laboral vuelvo a que hay proyectos que salen nada más que en la carrera y pueden ser muy exitosos pero en general yo no soy de las que comento eso creo que es bueno aprender antes pero sí que lo que está haciendo ahora que empezar ya a hablar de emprendimiento en la carrera y saber que es un camino muy válido muy bueno y que te puede ir fenomenal emprendiendo y ahora de verdad que algunas charras que quedan en la universidad al final preguntamos ¿cuántos de vosotros queréis invertir y a lo mejor uno de cada seis levantar la mano en mi época nadie ha venido a levantar la mano va bien entonces yo creo que ese germen se está empezando a refundir sí yo creo que yo estoy de acuerdo yo quería yo quería decir una cosa rápidamente y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y nosotras yo ojalá muchas veces digo ojalá hubiera tenido experiencia en esto porque al final estamos cometiendo error tras error y es bueno pues viviendo y aprendiendo y lo estamos aprendiendo en el camino pero yo lo que creo es que la universidad no se fomenta el emprendimiento el fracaso es decir como que te preparan para el éxito pero no te preparan para bueno no pasa nada inténtalo tírate a la piscina con las buenas y con las malas y si sale mal te llevas un aprendizaje ¿no? entonces desde mi punto de vista aparte de que hay que seguir fomentando el emprendimiento hay que fomentar también que no pasa nada por tirarte por lanzarte a la aventura y si sale mal te llevas un aprendizaje ¿no? después yo creo que hay un problema en el sistema educativo porque en el español sin duda y estabais diciendo antes que por ejemplo el sistema colombiano ¿no? os he dicho la cosa es diferente y yo creo que en general también por ejemplo el sistema anglosajón que yo he estudiado y lo he enfocado de otra manera pero es verdad que creo que el sistema español sobre todo en la última década ha intentado hacer asignaturas incluso en el colegio que se llaman emprendimiento en la universidad emprendimiento y al final la idea que le dan a los alumnos es que emprender es como si te lo ser médico o ser abogado que es un oficio emprender no es un oficio yo creo que hay una gran parte de razón en lo que estabais diciendo antes de que realmente no tiene sentido emprender así nada más terminar la carrera porque creo que el emprendimiento surge de una necesidad o de una idea de una persona que sabe realmente de un campo es decir mi padre por ejemplo que es un abogado especializado en derecho vitivinícola cuando estaba estaba llevando un asunto que le llevó a darse cuenta de que había una necesidad de certificar productos que estaban fuera de denominación de origen bueno temas de planes de urbanismo y tal y por eso creó una empresa de certificación justamente fuera de denominación de origen pero fue justamente el hecho de haber estado trabajando tanto y de haber se dado cuenta de la leguma que existía lo que le llevó a hacer eso yo creo que en nuestro caso también ha sido eso como nosotros no hemos emprendido en ningún campo intelectual que se diga hemos hecho lo único que hemos estado haciendo en los últimos años que es salir de fiesta saliendo de fiesta hemos encontrado una laguna y ahí hemos dicho aquí hace falta esto con lo cual ahí experiencia pues teníamos pero lo que quiero decir es que no se puede fomentar a que la gente emprenda oye venga ponte ahí ponte a pensar ideas si algo tiene que salir normal que los proyectos de la universidad no salgan porque siempre son copias de otra cosa otra cosa que alguien ya ha hecho o algo para lo que esa persona realmente no tiene idea solo idea teórica pero no práctica y hacen falta muchos más medios y recursos que no son la idea y la cabeza para llevar una idea a la práctica y sobre todo que el mercado la pueda coger y yo creo que en ese sentido no se debería decir hay que fomentar o no el emprendimiento simplemente que la universidad en España en vez de poner la asignatura de emprendimiento y luego desentenderse cuando ve que unos alumnos en una escuela de negocios como por ejemplo la nuestra y cada vez dice que es una escuela de negocios pues en una escuela de negocios se supone que si alguien hace un negocio y realmente tiene un sentido ese negocio habrá que apoyar a esa persona y darle todos los medios para que pueda ejecutar ese negocio con la mayor sabiduría dentro de la ignorancia posible y yo creo que eso es lo que falta a la universidad más medios prácticos que teóricos que cuando llegas y tienes una contabilidad yo cuando vi por primera vez la contabilidad y tuve que empezar a declarar impuestos a llevar la contabilidad y dije jo si es que he sacado un 8 en todas las asesinaturas de contabilidad y no tengo ni puñetera idea de usar un programa de contabilidad y mira que es para para rubias como yo pero es que realmente digo que habría que hacerlo más práctico y eso sí que lo pienso pero bueno es como que parece que el emprendimiento es una moda y a mí mucha gente viene y dice yo también quiero emprender yo también quiero tal y yo creo que al final emprender tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas y te metes en deber dinero financiación entonces emprender cuando tiene un sentido cuando tienes una idea lo que decía Jimena que va a cubrir una necesidad específica pero emprender por emprender tampoco y bueno yo eso es lo que opino ahora mismo que hay que conectar el emprendimiento pero desde desde un punto de vista digamos práctico y que no pasa nada si sale bien o si sale mal yo me quedo con esa frase Andrea que no importa si sale bien o si sale mal porque como decíamos antes yo creo que todo proyecto de emprendimiento lo que uno al final se lleva es una gran experiencia y esa es la mejor asignatura práctica que os pueden poner en la universidad bueno está claro que tenemos muchos retos en el sector educativo yo cojo el testigo también dentro de nuevo en África que tratamos de apoyar todos los proyectos de emprendimiento que salen de nuestros alumnos de posgrado y es verdad que yo estoy con María cada vez las cosas están cambiando vemos que los alumnos incluso vienen ya con la idea de hacer un máster por ejemplo en la taseña de la tata porque tienen una idea de emprendimiento y quieren saber algo más sobre eso para luego desarrollar su proyecto entonces sí que estamos viendo que las cosas están cambiando van más lentas quizás la aversión al fracaso que hay lugares como España que no desempleó anglosajón también afecta bastante negativamente a que la gente se aviese pero confiemos en que cada vez haya más emprendimiento porque está claro que es la forma de que crezca la economía que crezca la sociedad que desde luego nos diferenciemos de otras economías y sobre todo porque es una forma también de generación de empleo así que nada muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado disculpad por los problemas técnicos que hemos tenido que además han hecho que se nos haya alargado un poquito más de la cuenta del tiempo la próxima vez procuramos ser más estrictos y nada os esperamos en la próxima reunión de mujeres de transformación muchas gracias a todos los que nos habéis y nos vemos